Hoy descubrimos la muerte del rey maldito. Bienvenidos a Martos. A diferencia de otras ciudades, Martos, que se corresponde con la legendaria Tucci de los altíveros, ya parte con una gran ventaja esotérica gracias a su singular emplazamiento sobre la ladera occidental de una impresionante roca conocida como la Peña, que alcanza los 1.003 metros de altitud. En su cima todavía quedan restos del antiguo atalaje andalusí. La ciudad, por lo tanto, se beneficia de las fuerzas cósmicas y de los poderes sobrenaturales del crepúsculo. No es extraño que, desde sus ancestrales orígenes, se hayan celebrado allí innumerables ritos. Desde la lejanía, la imagen que ofrece Martos entronca totalmente con el concepto mitológico de que, en las entrañas de esta montaña, habita un dios creador que vive en medio de un paraíso, acompañado por animales y plantas fabulosas. La peña se alza altiva, dominante sobre la colmena blanca de las viviendas, mientras un inmenso mar de olivo lo envuelve todo. Algunos autores se han atrevido a confirmar que sobre esta empinada colina se alza una de las legendarias columnas de Hércules. La otra estaba sobre el Peñón de Gibraltar. También se ha relacionado a Martos con la legendaria historia de la Mesa de Salomón, cuya localización, según el mito medieval, aseguraba al afortunado el poder de ver, al mismo tiempo, tanto el pasado como el presente y el futuro. Por lo tanto, son innumerables las referencias vinculantes de esta población jiennense en el corazón geográfico de la Bética, con los mitos y leyendas desde la antigüedad. La Plaza de la Constitución es sin duda el corazón urbano de Martos. A ella se asoman edificios singulares, como la Real Parroquia de Santa Marta, edificio del siglo XVI, que sustituyó a la anterior Mezquita Mayor hispano-musulmana, y ésta, a su vez, a un templo visigótico del siglo VI, que se alzaría sobre un primitivo templo romano dedicado a Hércules. Bajo el subsuelo de esta colegiata, en lugar de sepultura, se extiende una red de galerías subterráneas que se abre a los cuatro puntos cardinales. Una de ellas nos lleva directamente a la cumbre de la Peña, lo que confirma el hecho de que, en las civilizaciones proto-históricas peninsulares, las montañas fueron aras sagradas de oración para los dioses, mientras que en las entrañas de la Peña, Cuevas, se instalaron centro de adoración a las divinidades femeninas. Anexa a la Real Parroquia de Santa María, en un extremo de la plaza, se encuentra la capilla de Jesús Nazareno, templo funerario que hasta la guerra civil estuvo revestido, interiormente con gruesas láminas de oro y plata. El viajero de nuestros días tiene que conformarse con admirar lo fresco del pintor García Reynoso, la imagen de San Juan el Bautista atribuida a la escuela de Salcillo y al Sagrario de Plata traído de Guatemala en el siglo XVII. Durante 508 años, desde 711 a 1219, Marto fue musulmana. De entonces, son los robustos torreones que se alzan sobre el sector antiguo, así como los lienzos de murallas y cubos. Sobre uno de estos, tras la conquista cristiana, se elevó un campanario, cuyas campanas tañían durante los siglos modernos, por orden del santo oficio, para alejar a las brujas del municipio y al mismo tiempo convocar los autos de fe. Recordemos que Martos ha contado siempre con una influyente comunidad judía dedicada a la alfarería y otras actividades artesanales cuya aljama y sinagoga se hallaban precisamente en torno a este santuario. La conquista cristiana de Marto la protagonizó el monarca castellano Fernando III el Santo, el día 29 de julio de 1219, festividad de Santa Marta, y los santos titulares de esta ciudad, San Amador y San Bartolomé, a cuyo apóstol se le rinde homenaje durante el popular encierro del Toro del Aguardiente, santo este último que estuvo estresamente vinculado a los templarios quienes lo tuvieron entre sus vocaciones. La regla templaria en su artículo 73 incluye su fiesta 24 de agosto entre las pocas en las que los caballeros tendrían que guardar ayuno. De Martos era una tal Zoraida, lucero del Alba, mujer de origen cristiano, de gran belleza, que se convirtió al islamismo tras su boda con un monarca nazarí del reino de Granada. Se dice que en las aguas de la fuente del patio de los Arrayanes de la Alhambra aún se refleja el lucero de Zoraida como testimonio del amor que siempre tuvo a su querida Martos. Otra vinculación de esta villa con la vecina y poderosa Granada la encontramos cuando, en 1491, los reyes católicos, al fijar su real en Santa Fe, en el corazón de la vega de Granada, hicieron trasladar a este campamento las puertas de la fortaleza de Martos. Pero la historia más sobrecogedora que sigue gravitando en el corazón de las gentes, así como en el limpio aire de esta población, en la de los calatrabeños, la leyenda se remonta al año 1312, en tiempo del monarca castellano Fernando IV el Emplazado, hijo de Sancho IV el Bravo y de María de Molina, cuando éste, al frente de sus ejércitos, camino de la plaza de Alcaudete, se asentó en Martos, porque tuvo que decidir en el juicio por el asesinato de Alonso Gómez de Benavides, noble caballero y valido del rey, quien, en su campamento de Palencia, fue sorprendido por dos hombres encapuchados que se dieron a la fuga tras acuchillarle por la espalda. A pesar de que ninguno de los testigos pudo presentar prueba concluyente contra los hermanos Carvajal, Juan y Pedro, éstos fueron considerados los únicos sospechosos de su muerte. Estos hermanos e ilustres caballeros marteños gozaban del mayor respeto y cariño en la población. Sin embargo, el rey, quien tanto odio demostró en su vida hacia los caballeros de Calatrava y sobre todo hacia los templarios, no dudó en dictar una sentencia más digna de plebeyos que de fijos dalgos, introducir a los reos en sentas jaulas de hierro con punta afilada mirando hacia adentro y después arrojarlos desde la cima de la peña. Los hermanos Carvajal, del todo inocentes, a los ojos del pueblo, el día 7 de agosto de aquel año, cayeron rodando hasta llegar al llano. Las jaulas con los ensangrentados despojos se detuvieron finalmente en la zona conocida como la Cruz del Lloro donde actualmente se alza una picota utilizada después para castigar y ejecutar a los condenados por el santo oficio. El monarca que tenía prisa en proseguir la contienda contra los nazaríes no tardó en levantar el campo y dirigirse hacia el caudete pero por razones de salud estaba enfermo de tuberculosis y era de constitución débil además sufría de pleuresía con abundante supuración que le produjo una trombosis coronaria. Tuvo que regresar a Jaén y al pasar nuevamente por Martos recordó que los desdichados calatraveños antes de ser arrojados desde la cumbre no dudaron en emplazar al monarca a comparecer ante el tribunal de Dios en el plazo de 30 días. En efecto justo un mes después el 7 de septiembre con sólo 27 años Fernando IV fallecía en Jaén sin que nadie le viera morir cumpliéndose con ello la justicia divina como era habitual en la edad media ya que los juicios de Dios verificaban la culpabilidad o la inocencia de un reo a falta de pruebas en un sentido u otro.